¡Para el novia y la ulti! ¡Dire a la ulti! ¡Ay, ay, ay! ¡El daño, el daño! ¡Dire, va la ulti, va la ulti! ¡Y el daño, el daño, el daño, el daño, el daño! ¡El daño, el daño, el daño, el daño! ¡El daño, el daño, el perro, el daño! Colócate auriculares, manito. ¡Y buena gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido novia de Moa y Lesi! ¡Bienvenido novia de este canal! ¡Acá estamos de nuevo en una nueva edición! Y ya lo que tenemos, sí, 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 a la mejor Ode del mundo con el revamp. Sí, el último de los héroes que tocaba del revamp, la señorita Odetta. Creo que no me estoy olvidando ninguno y si me estoy olvidando alguno de los revamps porque no lo he subido, hágamelo saber en la caja de comentarios. Pero ojo, revisen los vídeos que he subido estos últimos tres días porque traté de subir todos, creo que todos en realidad. Y bueno, nada, puede ser que no lo hayas visto y pienses que todavía no lo he subido. Ahora sí, sin más, lo dejo en este insano gameplay de la mejor Ode del mundo. No olviden de seguirme en las redes sociales, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo y también seguirme en Instagram. ¡Suscríbete! Y luego tenemos a Rafaela Midlane contra, bueno, Rafaela y Shangue contra, bueno, Odette y Tigreal de Roamer, Rafa por Tigreal. El jungla hay, bueno, 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 cuidadiño, un Aulus, un Aulus le mete por el costado, la puede letear a ver si gasta el flash y gasta el flash y pa'l lobby, y pa'l lobby, y pa'l lobby, pero... Primera baja para la Ode, nice. ¿Se va a armar? ¿Por qué? ¿Por qué veo el gameplay como si tuviera un zoom? ¿Solamente soy yo el que ve el gameplay así? O sea, como que siento como que, no sé, como que se ve muy de cerca. Tal vez, no, 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 tal vez es porque estoy acostumbrado, no lo sé, no lo sé. No lo sé, la verdad es, siento como que lo veo demasiado cerca. Siento como que, o sea, no estoy acostumbrado a ver los torovales tan, tan de cerca. Eh, pero no creo que sea el zoom in, porque hay una forma de tener zoom in, o sea, que estés mucho más cerca todavía. Creo que no lo tiene activado, o sea, no es tan, tan cerca. Complicado, mi cerebro se acaba de escuajeringar. El tigreal que le va a activar la tortuga, está baiteando, el alucard que la empieza a hacer, de momento, Rafaela que lo sabe, está esperando, está esperando la Ode, y lo va a esperar, y le va a meter el combo, y le va a meter el combo. Tiene flash igual en 17. El flash lo tiene en 17, eh, viene Balmon, tiene el ulti, eh, le pone acá que lo agaste, le mete la primera, tiene el stun, le clava la ulti, y pa'l lobby, y pa'l lobby. Lo hay man ahí asegurando, uy, llegó el dragón. Llegó el dragón, más que dragón, mantis religiosa, perro, mantis religiosa. Y pa'l lobby, le mete la primera, deleteado, el tanque. Eh, me encanta esa skin de Yuzon. Me encanta esa skin de Yuzon. Eh, hoy estuve viendo el directo de... Xio, no sé si lo conocen, calculo que sí. Eh, que es mi mago de España. Y la verdad es que me gustó bastante... Bueno, todos sabemos que juega de puta madre todos los magos, pero me gustó bastante cómo dominaba a Odette. La verdad, bastante épico. Y viene el Moscovita que se puede cargar a Hayabusa. Salí de ahí, Hayabusa. Bueno, voy a ir con la sombra. Uh, lo van a agarrar igual, eh. Lo van a agarrar igual. Y pa'l lobby, y pa'l lobby. Le conecta la primera, tiene el ulti, tiene el ulti. Le clava el ulti, y parpadea o no, parpadea o no. Sí, parpadea. Y pa'l lobby, y pa'l lobby, perro. Eh, lo bueno es que dejó el shutdown de Moscovita. Así que tiene un bono de oro de 80. Viene y sigue, mete la primera. Ok, tiene a Tigreal subiendo. Eh, la Lucar que se fue directamente a farmear. Yuzon puseando. Balmón que se tiene que proteger la torre de Tom. Ok. Un minuto 5-10. Hay tortuga disponible. Creo que van a rotar... Bueno, Shangé ahí molestando a la Lucar con el blue. No sé si la van a tratar de buscar a Shangé. Creo que Tigreal... No sé si tiene el flash, eh. No sé si Tigreal tiene el flash. Eh, Odette lo tiene recién en 70 segundos. Así que solamente va a tener buena, 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 buena ulti. Buena ulti. Buen combo, buen combo, buen combo, buen combo. Ay, no le dejaron tirar la ulti. No le dejaron tirar la ulti. Pero bueno, se la metió por el costadiño. Nice. Qué... Qué pena que cuando está... O sea, cuando te stunean con Odette, literalmente... No, no puedes hacer nada. O sea, quedas ahí esperando a meter el ulti luego. Es una pena, la verdad. Pero bueno, GG. 2-0-5 igual de score. Participación 7-9. La línea de bot... Bueno, Hayabusa perdió torre. En la línea de top, el Yuzon y el Balmond perdieron uno por uno. En la línea de media, perdió el equipo enemigo una torre. Así que técnicamente están ganando. Ah, bueno, bueno. Hayabusa tiró la torre de bot. Así que nice. Cuidado, Laulus. Cuidado, Laulus. Cuidado, Laulus. Le me va a meter daño por el costadiño. Buena ulti parte de Laulus. Le mete la primera. Le mete la segunda. Clava el ulti. Ay, 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 ay. El daño a la Rafa. El daño a la Rafa. Bueno, escapa rápidamente con el aumento de la velocidad de movimiento. Y se salvó por un pelobo coreano a Rafaela. ¿Qué opinan del daño de Odette actual? O sea, luego del cambio, del ajuste y todo eso. ¿Qué opinan de Odette? Yo la verdad es que veo mucha gente quejándose. Les voy a ser sinceros. Yo veo mucha gente que se está quejando de Odette. Pero también quiero que entiendan esto. O sea, así como se quejan de la nueva Odette, para los que creen que tienen que estar más fuerte, tranquilos que si ven que le falta algún buffito, le van a meter. Porque justamente ahora le van a meter mucha, mucho más ganas y cambios a estos héroes. Porque son los últimos que trajeron y quieren balancearlos. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí a la Rafa. Ahora sí a la Rafa. El Stunziño, la primera. Le clava el ulti para el lobby, para el lobby, para el lobby. El daño, perro. Bueno, Shang en la línea media a tirar torre. Shang en la línea media a tirar torre. Balmón que le pega. Viene Shang en la línea media. Puede clavar el ulti. Uy, el dragoncito. La mantis religiosa. Le conecta al Alucardio. El Alucardio que va por el costado. La Rafaela por la derechinha. Cuidado ahí. Cuidado ahí el Aulo. Buena, buena, buena de Alucard. Buena de Alucard. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver si llega. A ver si llega. Le conecta la primera. Mientras la segunda clava el ulti. Excelente. Buen daño. Buen daño. No tiene flash, eh. Lo único malo es que no tiene flash. Y Shang se cargó al pan Alucard. Pero bueno, va por la derechinha. Derribo a herida y aparte de tirar. Le conecta a la segunda. Buena, hijo. La que le acaba de hacer a Yuzon. La que le acaba de hacer a Yuzon. Le salvo literalmente la vida. Bueno, no. Se murió Tigreal igual. Pero le había salvado la vida a Tigreal con esa segunda habilidad. Nice. Arriba Balbon destrozado. Sí, sí, sí. Para el lobby. En la línea media, Alucardio. Seguimos limpiando. Activa la máscara Tigreal. Nice. Y va a subir. Bueno, en el Alucardio. A ver si puede cargarse alguno ahí. Recibe daño. Se termina cargando a Rafaela. Nice. Lo quedan con mitad de vida. Lo mandan para el lobby. La ulti del aula. Le va a conectar la ulti. ¡Ay, ay, ay! El daño, el daño, el daño. Perro, el daño, perro. What the fuck, man. No, 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 no. Brother, brother. Creo que si se compraba el... Creo que si se compraba el cristal. Podría haber matado a Shangé. No lo sé. Creo que no igual. Pero tal vez sí. O sea, no lo sé. Pero algo me dice que... O tal vez iba con un 10% de vida a Shangé. Igual era en el momento. Pero capaz que... No, no, no. Matarla no creo. No, no, no. Matarla no creo. No, no. Porque le apareció... No, estuvo muy poco tiempo. No, no. Mea culpa. Creo que no la se va a matar. Lord mejorado en la línea de top. En la línea media... Bueno, los esbirros ahí. A ver si... Lo que no tienen que hacer es limpiar top. Mientras no limpien top, está todo perfecto. Mientras no limpien top, está todo perfecto. Lo único que deben hacer es limpiar línea media. Y línea de bot. Nada más. Porque la oleada de top es la más potente. Entonces tienen que llegar a las tres oleadas. O al mismo tiempo. O con más o menos la misma cantidad de... De... De esbirros. Sin contra el Lord, claramente. Bueno, bueno. Le va a meter a Rafaela. Retrocede el Hayabusa. Le conecta por la derechinha. Le clava la ulti. Parlobi Rafaela. 3-2-1 y a dormir. Excelente. La Shangui por arriba. El Laulu también. El Moscow también. En la línea de bot. Creo que estaba así. Yuzon que ahora sube. Buena ulti. Buena ulti. Tire. Buena ulti. Tire. Va la ulti. ¿Dónde juega, perro? GG Boy. Easy peasy. Ando en bici. Para lo mejor o desde el mundo. Destrozando con la nueva... Godet. A mí, sinceramente, me parece épica. A mí, sinceramente, la veo hacer estas cosas con el saltito. Sin tener que gastar el ulti. O utilizando el ulti. Pero para huir. Y la verdad que me parece un cambio brutal. Y me parece un cambio muy necesario. No lo sé. Opinan ustedes. GG Boy. Easy peasy. Ando en bici. Para lo mejor o desde el mundo. No era nada de otro del mundo. O sea, no era nada... Inesperado. Una victoria y seguramente la MVP. Gloria mítica. Como todos sabemos. A ver acá. A ver acá el score. 12.0. Nice. GG Boy. GG Boy. Máximo daño. Así que bien, gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su recolí. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me espero y nos vemos en la próxima. Y como les digo, simple man. Ténganse en la fucking bitch. Lo que pree. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chau. Ténganse en la fucking bitch. Ténganse en la fucking bitch. Ténganse en la fucking bitch.